Vamos a avanzar, los gobiernos de Colombia, Chile y México rechazaron categóricamente las acusaciones del régimen de Venezuela sobre una supuesta participación de sus embajadas en Caracas en el presunto atentado del pasado 4 de agosto contra Nicolás Maduro. Según el vicepresidente de comunicaciones venezolano Jorge Rodríguez, uno de los tres detenidos este fin de semana confesó haber visitado las oficinas diplomáticas donde le ayudarían a huir hacia la frontera colombo-venezolana. Los tres países calificaron los señalamientos de infundados y calumniosos. Vamos a analizar este tema con Carlos Sánchez Bersaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia y Politólogo. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Encantado, buenas tardes, un saludo a usted y a toda su audiencia. Como le decía Jorge Rodríguez, pidió explicaciones a las embajadas de Chile, México y Colombia tras la presunta confesión de un detenido por el fallido atentado contra el presidente Maduro. ¿Cuál sería el cauce legal correspondiente de ser toda esta información correcta y comprobada respecto a una reclamación de Venezuela a otros países? Bueno, primero hay que poner esto en contexto. Estamos hablando de la declaración de un funcionario de un régimen probado como dictatorial. El régimen de Venezuela es una de las dictaduras castrochavistas del ex-felio, de las Américas. Cuba es la dictadura más antigua, Venezuela sigue. Está la dictadura de Nicaragua con Ortega y está la dictadura de Bolivia con Evo Morales. Entonces, en ese contexto, lo que diga este funcionario tiene que ser entendido en el sentido político que está buscando. Y no es otra cosa que la repetición de la vieja coartada castrista de que cuando ellos cometen crímenes o tienen que justificar los delitos que permanentemente perpetran para mantenerse en el poder, buscan a quién acusar. El enemigo perfecto y permanente de la dictadura castrista ha sido el imperialismo norteamericano, los Estados Unidos. Y en este escenario, Venezuela aplicando la misma receta, porque los operadores son los mismos, son castristas. Además de Estados Unidos, ha agregado a México, Chile y Colombia, porque estos países forman parte del grupo de Lima, que desde hace muchos meses están señalando a Maduro como un dictador y a Venezuela como un régimen absolutamente al margen de la democracia, en el marco de la Carta Democrática Interamericana y de la Organización de Estados Americanos. O sea, lo que estamos viendo es una maniobra castrista típica en manos de la dictadura venezolana y no hay aspecto jurídico alguno que considerar. Lo que hay que hacer es más bien denunciar este tipo de repetición viciosa de la metodología castrista en la dictadura venezolana. Pero en este momento el gobierno de Chile rechaza, incluso califica como gravísimas y calumniosas insinuaciones y amenazas del ministro Jorge Rodríguez sobre su representación diplomática en Caracas. Y la misma preocupación la expone el gobierno de Colombia. En este sentido, ¿qué debería suceder con el personal de las embajadas diplomáticas para protegerlos, sobre todo cuando hay una preocupación manifestada por estas dos naciones? No hay ningún riesgo con los miembros de las embajadas o de las legaciones diplomáticas de Colombia, de Chile o de México, de cualquier otro país que esté acreditado en Venezuela, porque están protegidos bajo las convenciones internacionales y tienen plena inmunidad. Si se le ocurriera a la dictadura venezolana tomar algún tipo de acción contra funcionarios diplomáticos de cualquier país, eso es casus velis, eso es causa de agresión, es como atacar el territorio y la soberanía del país cuya embajada se está agrediendo. Y en esa dinámica yo creo que no van a llegar a una posición de eso, porque todo lo que han estado tratando de evitar hasta ahora, que es una posibilidad de una intervención internacional con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales o bajo el principio de la necesidad de proteger, se podría producir muy rápidamente porque si perpetran alguna agresión contra la embajada de Chile, de Colombia o de México, se van a poner en una situación realmente comprometida. Este es un tema en el cual, de nuevo, la dictadura venezolana está repitiendo la cartilla que por 60 años el castrismo ha usado en las Américas y en el mundo. Y lo están haciendo ahora contra países latinoamericanos que la han estado señalando y probando con mucha energía que Venezuela es una dictadura y que Maduro es un dictador. Esto es nada más una coartada donde seguramente han torturado gente, han sometido a vejámenes y a presiones violatorias de los derechos humanos, a los que hacen confesar, entre comillas, cosas que nunca han sucedido. ¿Son horas cruciales en todo caso donde se pueden jugar el todo por el todo, tanto Venezuela como los países a los que está señalando de haber intentado un ataque contra él, como los señalamientos que hacía contra Chile, contra Colombia, contra México? Son momentos de tensión porque otra de las reglas del castrismo es siempre subir la tensión. O sea, llegar a extremos en los cuales puede generar situaciones de confrontación. La historia está llena de ejemplos en la década de los 60, 70 y 80. Los castristas están repitiendo ahora en Venezuela lo que saben hacer. Van a tensionar al máximo posible el tema y para lograr un beneficio en su favor. Yo lo que haría en la posición de Chile, de México y de Colombia, cuyas diplomacias están probadas y son expertas, es simplemente no responder a las provocaciones, rechazar las falsedades como lo están haciendo y exigir las garantías que el derecho internacional establece bajo sanción de las sanciones que también el derecho internacional establece. Porque ya le digo, si el régimen dictatorial de Venezuela osa agredir a un diplomático o a varios de cualquier país o agredir a las legaciones diplomáticas, lo que va a tener es un casus belli que va a comprometer mucho más allá del escenario actual, la ya precaria situación de la dictadura venezolana. Ahora, ¿qué tendrían que hacer los países como México, como Colombia y Chile? Porque si bien rechazan estas acusaciones que tildan de gravísimas, de calumniosas, de infundadas, también hay una parte legal bastante grave en que un país como Venezuela está acusando de este tipo de delitos a otros países de intentar participar en un atentado contra el presidente. Legalmente, ¿cuál tendría que ser el proceder de estas tres naciones para rechazar legalmente las acusaciones por parte de Venezuela? No hay legalidad porque los tribunales de justicia, los sistemas de investigación y todo el aparato que debería generar una investigación adecuada en Venezuela están en manos de la dictadura. Ahí no hay legalidad alguna. No hay legalidad bajo tortura, no hay legalidad con presos políticos, no hay legalidad con violación de los derechos humanos y no hay legalidad con jueces y fiscales que responden al régimen y que están dispuestos a hacer cualquier infamia para proteger la dictadura. O sea, los jueces y fiscales e investigadores de Venezuela están en la misma situación que los jueces y fiscales e investigadores de la Cuba castrista o de Corea del Norte. Son dictaduras, ahí no hay ninguna legalidad. Y frente a eso, lo único que puede hacer usted es rechazar la falacia, la mentira, la manipulación de los hechos que se está produciendo y a mí me parece eso lo más adecuado. Ahora, la dictadura venezolana, como lo hace el sistema castrochavista, va a llenar esta propaganda y va a tratar de victimizarse. Este es un esfuerzo en una estrategia de Venezuela para tratar de presentar al dictador, al sanguinario Maduro como una víctima y va a tratar de legitimarlo y de mover el eje de la confrontación donde Maduro es el responsable de la crisis humanitaria, es el responsable de las masacres, es el responsable de la violación de derechos humanos, a convertirlo en víctima. Ahora, es la primera vez que cinco países van a acusar a Nicolás Maduro como un tirano ante la Corte Penal Internacional y le quiero hacer la siguiente pregunta. Todas estas acusaciones, todas estas informaciones y el contenido político puede ser utilizado en algún momento en la Corte Penal Internacional. Todas las averiguaciones que han sostenido diversos organismos internacionales. Obviamente que sí, porque hay que ver en qué nivel está la violación de los derechos humanos para obtener las supuestas confesiones. Usted ha visto, por ejemplo, es un caso muy notorio, el caso del diputado Requesens. Lo han detenido, lo han torturado, lo tienen preso, pese a ser un representante nacional y miembro de la Asamblea de Venezuela. Lo han obligado y se han visto las fotos, se han visto las imágenes, después de drogarlo y de humillarlo, hacer unas declaraciones que no tienen ningún valor ni ningún sentido. En esa dinámica, en dictadura, no hay principio probatorio. Aquí, en vez de utilizar estas indicaciones como algo a favor de la dictadura venezolana y de Maduro, es la prueba de que allí cualquier cosa puede pasar. Que se trata de un régimen violador de los derechos humanos, sanguinario y torturador, que está utilizando de nuevo la mentira, esta vez para tratar de acusar a países democráticos en los que se respeta el Estado de Derecho, en los que hay debido proceso legal, en los que se respetan los derechos humanos como coartada para cubrir los crímenes y tratar de cambiar la imagen del dictador Maduro. No hay donde equivocarse y la opinión pública nacional, la opinión pública regional, americana, hemisférica y mundial, tiene que tener muy claro que lo que está diciendo Venezuela es una manipulación que solo se puede producir en dictadura y que no se pueden ver esos hechos como los hechos que sucedieran normalmente en un país con democracia, porque en Venezuela no hay división e independencia de poderes, no hay Estado de Derecho, no hay libertad de prensa, hay violación diaria de los derechos humanos, hay presos políticos, hay perseguidos políticos y hay una crisis humanitaria con millones de venezolanos obligados a salir del país. En esas condiciones, ¿qué credibilidad puede tener el armado, la puesta en escena de una falacia más como esta que está usted comentando y que estamos viendo que sucede hoy día? Es el doctor Carlos Sánchez Bersaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia y Politólogo. Gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde. Con mucho gusto. Gracias.